Ahora, en Portrix, Mega News. Enterate de todas las novedades del mundo gaming junto a Mega Hunter. Mega News. Y ahí seguimos, y tenemos los lanzamientos de la semana. Contame, ¿cuál es el primer lanzamiento? Arrancamos con los lanzamientos. El primer lanzamiento de la semana es NBA 2K24 para todas las plataformas. Reúna a tu equipo y experimente el pasado, el presente y el futuro de la cultura del baloncesto en NBA 2K24. La nueva entrega del simulador de deporte de la canasta regresa un año más. Está garantizado al jugador disfrutar de una opción pura y auténtica y de opciones ilimitadas de personalización del modo Mi Jugador en Mi Carrera. Poder coleccionar una plantilla increíble de leyendas de My Team y volver a sentir sus momentos favoritos como GM o comisionado en Mi NBA. Yo la verdad que los NBA 2K, creo que del 2K18 en adelante los veo todos idénticos. Será que no jugó nunca, hace mil años que no jugó un juego de básquet, pero los veo todos iguales. No les encuentro diferencia. Quizás algún fanático del básquet o que si juegue un 2K me sabrá decir la diferencia, pero la verdad que para mí son todos idénticos estos. Es como cuando me critican las bandas de punk, me dicen que todos los temas suenan iguales. Bueno, a mí me pasa con la música a marcha. Che, ¿cuándo cambió el tema? No, ya es el quinto tema. ¿Y cuándo cambió? Hace rato que vengo escuchando punchy, 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 y no cambia nunca. Pero bueno, contame el segundo lanzamiento de la semana. Segundo lanzamiento. Sinket Off Planet. Plataformas. PC, PlayStation 5, Xbox Series. Sinket es un videojuego de acción shooter de estilo rogue looter. Claro, un rogue looter. Es como estos medios como que se generan todos de forma procedural y bueno, la idea es juntar botín. Ok. Ambientado en un futuro post-apocalíptico donde el jugador ha de elegir a su viajante, agruparse en partidas PvE y PvP y amenazar y derrotar a criaturas tecnológicas llamadas nanos mientras recorre una zona de exclusión. Fortaleza tu escuadrón, mejora tus armas, reclama tu lugar entre los mejores viajantes y gana la batalla que comenzó la humanidad. Un shooter-looter básicamente que no se espera mucho de él, la verdad. Es un género que hay demasiada oferta en el mercado. Que el tipo del Monster Hunter. No, es más una onda, para hacerlo más comparativo sería una especie de Destiny en realidad. Pero más orientado al competitivo, al jugador contra el jugador. Por eso, hay mucha oferta en el mercado de este estilo de Gerenor y bueno, veremos cómo le va, pero mucho la verdad que no se espera. Tercer lanzamiento de la semana, contame de qué se trata. The Many Pieces of Mr. Q. Plataforma PC, Playstation 4, Playstation 5 y Nintendo Switch. The Many Pieces of Mr. Q es un juego de point and click, de lo de toda la vida. Claro. En el que acompañamos a Mr. Q, un simpático personaje creado por Nacho Rodríguez, con dibujos creados a mano y animaciones cuidadas como si una serie de animación se tratara. Este juego nos propone seguir las aventuras de este ser amarillo que vive en un mundo extraño en el que los hechos que suceden no son normales. Ahí está, un juego con un estilo artístico mucho más manual. No sé si será el mismo dibujante de La Pantera Rosa, pero la verdad que los dibujos... Te iba a decir, me parecía el dibujo de los 80. Sí, sí, me hacen acordar muchísimo a los dibujos que hacía La Pantera Rosa. Quizás es el mismo dibujante, la verdad que no lo sé. Y no, pero ya estás jubiladísimo. Sí, debe estar muy grande, pero me hace acordar mucho a ese estilo de dibujo. Y bueno, ahí está, un juego más aventura, point and click, con un estilo artístico particular. Interesante. Cuarto lanzamiento de la semana. World Strike Challenges. Plataformas PC, Playstation 5 y Xbox Series. World Strike Challenge es un videojuego de acción shooter en primera persona, donde acabar con hordas de demonios a gran velocidad es uno de los desafíos cada vez más intensos. Para superarlo, se ha de ralentizar el tiempo para lograr disparos a la cabeza imposibles. Dar saltos consecutivos para ganar velocidad. Deslizarse por las esquinas y desplazar a los enemigos con ondas de choques destructivas. Pero sobre todo, habrá que morir e intentarlo muchas veces. Es una especie de Unreal Engine con esteroides. Es algo así. Un Unreal Engine puesto en crack, te diría yo. Una cosa así. Sí, es un juego súper súper frenético, de acción súper frenética. Pero bueno, es básicamente eso. Un Unreal Tournament, quise decir, ese estilo competitivo a gran velocidad. Y bueno, ideal para gente con habilidad en los dedos. Cosa que nosotros que estamos grandes ya no estamos para estos juegos. Así que paso. Pero bueno, que los más hábiles con los dedos que lo disfruten. Tenemos, antes de continuar con los lanzamientos de la semana, tenemos un temita musical. Tenemos un grande del heavy metal argentino. Para mí, por supuesto. Quizás para otro no. Fanático de la Playstation. Fanático de la Playstation, no es cierto. De la Estación del Poder. Pero para mí, un grande del heavy metal argentino. Vamos a escuchar Alma Fuerte, haz vos amigo. Y así pasaba Alma Fuerte, haz vos amigo. Tenemos, hablando de amigos, tenemos mensajes en el WhatsApp. Contame. Sí señor. Mandó saludos. Dice Chaca. Saludo gente. Saludos al buen Chaca. Un día lo tenemos que traer a Chaca. A Chacarlito. Y después, Alejandro Carretero dice, hola mea, soy Alessé. El Doom, qué juegazo. Tengo el Doom 1 y el 2. Con emulador, dice que los corres. Ah, mirá. Bueno, yo el 1 lo jugué, me acuerdo, por supuesto, de disquet. Es medio pirateado, obviamente. Claro, es más, me acuerdo que eran varios disquetes. Eran varios disquetes. Y el 2, el 2 fue el primer, el Doom 2 fue el primer juego que jugué original. El Doom 2 lo compré original, en CD. En CD, sí, me acuerdo. Se vino en CD, en Doom 2. Gran juego, grandes épocas. Pero bueno, tenemos más lanzamientos de la semana. Contame cuál es el quinto lanzamiento de esta semana. Más lanzamientos. E-Football 2024, para las plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series y Xbox One. Es básicamente el FIFA 2024. Para que se den. E-Football 2024 es el videojuego de fútbol de Konami de la temporada 2023-2024. La desarrolladora japonesa sigue apostando por el modelo free-to-play e introduce escasas novedades al título. Aunque sí ha logrado mejorar la jugabilidad, con un mayor control de los jugadores en ataque y en defensa, marcando una buena base para el futuro. Pero el juego adolece de contenido. Solo se puede jugar en modo Dream Team. No hay Liga Master. No hay torneos. No existe la posibilidad de crearte un futbolista y simular tu carrera. Se espera que poco a poco vayan llegando contenidos a través de sus temporadas, donde cada una reflejará las últimas tendencias en el mundo del fútbol. Y es como que no le encuentra la vuelta Konami con los E-Football, que viene como de la evolución de los Pre-Evolution Soccer. La involución. La involución de los Pre-Evolution Soccer. Porque si no tenés Liga Master, no tenés el modo de edición, no tenés nada. Es como que viene muy, muy recortado este. ¿Qué les pasa con Ami, por Dios? Sí, es como que la están pifiendo, no le encuentran, no sé, no le encuentran en el camino. Hablando de mods, el Pre-Evolution Soccer 2021 ya tiene mods a esto, pero le pasa el trapo. Claro, es que es lo que pasa, cuando la comunidad modder se pone a hacer cosas, muchas veces te mejoran los juegos de una forma impresionante. Y de manera gratuita. Y gratis. Es re loco eso. Es más, siguen saliendo mods para el... ¿P6? Para el Pre-Evolution 6, sí. El de PlayStation 2, vi. Pre-Evolution, muy en el 116. Sí. Es el genérico que quedó ahí y eso, pero tenés, no sé, mundial de Italia 90, y te agarra todo y te lo reconstruye, es impresionante. Pero bueno. Pero bueno, esperamos que se pongan las pilas y que nada, que lo acomoden un poquito porque lo necesita. Tenemos, ¿qué más tenemos? Sexto lanzamiento de la semana. Sexto lanzamiento. Chants of Sina, para plataforma PC. Chants of Sina es un videojuego de acción, aventuras, plataformas y puzles, inspirado en el mito bíblico de la Torre de Babel, que propone al jugador explorar un mundo tan hermoso como fascinante, descifrando idiomas antiguos para restaurar las conexiones entre los pueblos de la torre. Otro FIFA genial, lo que esperé siempre dice cada mierda. Pero bueno, un juego bastante random, una cosa muy extraña. Para un público bastante extraño también. Son juegos muy para nichos, son juegos que apuntan a un público muy específico. Y contame el séptimo y último lanzamiento de la semana, que es... Novedad, novedad. Es el lanzamiento del mes. No se sabe nada este. Starfield, para plataforma PC y Xbox Civis. En el año 2330, la humanidad se ha aventurado a ir más allá de nuestro sistema solar, colonizando nuevos planetas, viviendo como viajeros del espacio. Desde humiles inicios como minero espacial, el jugador ha de unirse a Constellation, el último grupo de exploradores espaciales en busca de artefactos únicos a través de la galaxia, y explora la inmensa extensión del sistema asentado, el juego más grande y ambicioso de Bethesda Game Studios. Con más infinidad de mundos para recorrer, combates con naves y grandes dosis de personalización, tanto en nuestros vehículos espaciales como en las bases que, al más estilo Fallout 4, podemos seguir construyendo. En el título podremos realizar diversas actividades que no solo tienen que ver con las misiones que proponen, sino también con visitar distintos planetas y conseguir sus recursos. Expandir nuestra base, comprar una casa, hacer contrabando, comerciar, ser casa recompensas, o personalizar nuestra propia nave espacial. Un auténtico sueño para las personas que les gusta jugar el rol con personajes y mundos que son un maravilloso lienzo en blanco sobre el que escribir nuestra historia. Así es, un gran juego a sostar, la verdad que yo ya lo terminé y lo sigo jugando, y hay un montón de cosas que todavía no vi del juego, pero no, es impresionante. De hecho, algo que amo de los juegos de Bethesda, que es una locura, es el nivel de física que tiene el juego, porque a ver, por ejemplo, el personaje tiene un límite de carga, tiene un peso máximo que puede llegar. Si vos te pasas de ese peso del equipo que llevas encima, el personaje se agita, o sea, se cansa más rápido, podés caminar menos. Entonces, ¿qué pasa? Empezás a guardar cosas en la nave, obviamente en lugares de almacenaje de la nave. Pero la otra vez me pasó que andaba construyendo mis bases planetarias y andaba con muchísimos recursos encima. Tanto que en la nave no podía almacenar nada y yo tenía muchísimo peso encima, que hacía tres pasos y mi personaje se moría, básicamente. Entonces, empecé a guardar en todos los huequitos que encontré en la nave, en todas las cajitas que encontré, empecé a guardar el inventario y así todo. Necesitaba más lugar de almacenaje, que la nave ya no tenía más lugar de almacenaje. Entonces, como es un juego que tiene todo fisicalizado, ¿qué hice? Hay tres, en la nave tengo tres armarios de estos verticales, típico armario vertical, que es más como estético. O sea, vos lo abrís, se abre la puertita y está vacío adentro, básicamente, y cerrar la puertita, es como un más sonón de estética. Bueno, yo lo que hice fue, empecé a tirar los elementos que tenía en mi inventario al piso, que se ve el objeto en el piso, y como ya no tenía más lugar de almacenaje en la nave que estos que te guardan todos los ítems, lo que hice fue abrir estos tres armarios y meter, tipo, los ítems ahí adentro de los armarios, y estaban los armarios, tipo, hasta arriba de cosas, y los cerré y quedó ahí. Tirarlo prolijamente adentro del armario. Claro, tirarlo prolijamente adentro del armario. Esa pavada en el juego me parece una locura. Hablando de física, ya que visitas distintos planetas, ¿tienen distintas físicas los planetas? Todos los planetas tienen distintas físicas, cada planeta tiene su atmósfera, tiene sus biomas algunos, otros son rocas muertas, como se puede mover en cualquier planeta del espacio, básicamente. Pero cada planeta tiene su gravedad. De hecho, tienen, al menos de los que conozco realmente, que son los de nuestro sistema solar, tienen la gravedad real del planeta de nuestro sistema solar. Los otros son medio como que inventados. Alfa Centauri sabemos poco, pero bueno, lo poco que sabemos más o menos está representado en el juego. O sea, en ese sentido astronómico está muy bien, muy bien logrado. Marte tiene una gravedad inferior a la Tierra, por supuesto, y se nota en el videojuego, se nota mucho. Si te vas a la luna de la Tierra, lo mismo, tenés una gravedad muy baja y podés pegar saltos muy grandes, o sea, se nota mucho. Incluso hay, las naves tienen un sistema de gravedad, con lo cual vos te moves en la nave como si estuvieses en el planeta Tierra, ¿sí? Tiene un sistema que emula la gravedad de la Tierra. Pero hay veces que te metés en una nave enemiga, ¿sí? Porque básicamente por combate espacial le rompes los motores, la dejas medio inactiva, entonces vos te podés enganchar a la nave esta y abordarla, tipo para robarlas o lo que sea. Bueno, cuando pasa eso, vos la dañás tanto a la nave enemiga que muchas veces le rompes el sistema de gravedad artificial. Entonces, adentro de la nave estás en gravedad cero. El combate en gravedad cero es una locura. Es algo que a mí me voló la cabeza. Porque claro, vos venís con, yo vengo con armas acostumbrado a armas tipo balísticas que podemos encontrar en cualquier parte hoy en día. Armas similares, o sea. Y en Starfield, claro, vos hacés en un combate en gravedad cero y tirás con un arma balística y el personaje sale disparado para atrás. O sea, está muy bien representado. En gravedad cero, por supuesto, tenés que disparar más con armas láser que no tienen esa retroacción. Porque disparás con armas balísticas y tu personaje sale disparado para atrás. Es una locura. No, la verdad que es un gran juego. A nivel físicas, es impresionante. Tiene un trabajo excelente. Pero bueno, próximo programa vamos a hablar de Mortal Kombat. Nos vas a hablar un poquito de historia. Vamos a hablar. Vamos a tener al psicólogo acá que vamos a charlar con él de la violencia en los videojuegos. Lo vamos a poner al corriente. Si nos lleva a la contraria, le vamos a enseñar que los gamers no somos violentos. Por las buenas siempre, por supuesto. Se ríe. Me imagino que nos vas a ayudar vos, ¿no? Debo decir que el próximo miércoles no voy a estar. No, mirá vos. Me lo pierdo. Es súper interesante ahí con un psicólogo para ver qué analiza de todo esto. Va a salir que estamos todos locos. Pero bueno, eso ya. Medio que lo tenemos asumido. No pasa nada. Pero bueno, lo veo por Spotify que sube todos los programas en Vortrix San Luis. Ahí está, perfecto. Así que bueno, por acá lo dejamos. Muchísimas gracias, señor Zuberi, por haberse sumado un megaños más. No, por favor. Gracias por la invitación, como siempre. Nos vemos entonces el miércoles que viene a la misma hora. Hablar de Mortal Kombat. Mortal Kombat y su historia. Historia y algunos detalles también. Como así como justamente hablamos, Doom que introdujo varias cosas. Claro. ¿Qué es lo que dice? Hay algo que siempre me llamó la atención que al final puedo googlearlo, pero nunca lo googleé. Es que es lo que dice, ¿viste el Pablo Granado, ese falso que aparece de costado? Toasty. Para mí dice Toasty, pero no sé por qué se salió. Un chiste interno entre ellos. Ah, fue un chiste interno. Sí, pareció gracioso y lo pusieron, terminó el juego. Claro. Yo siempre lo vi a ese Pablo Granado que salía de Toasty. Sí, quemado. Claro. Pero bueno, ahí vamos a hablar entonces de Mortal Kombat, la violencia de los videojuegos. Y por supuesto creo que la vamos a tener de nuevo a la señorita X acá con su recomendación. Así que próximo Mega News, por supuesto. Nos vemos como siempre, señor Bosenoff. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, chicos. Un abrazo grande a todo el chat ahí que anda en Twitch. Anés Junín, por supuesto. El abuelito Kraken, que llegó tarde hoy al querido Alejandro, que estuvo mandando mensajitos. Al buen Chaka, por supuesto. Así que un abrazo grande a toda la banda. Nos vemos el miércoles que viene. Por supuesto, misma hora, mismo canal, mismo horario. Acá donde hay que estar. Nos vamos con un tema musical. Y en este caso vamos a cerrar con Orcas, que fue un poco la banda que me hizo decir, vamos a tener todo heavy metal argentino. Y en este caso vamos a escuchar el tema Preso en mi ciudad, que fue grabado en 2021 en plena pandemia justamente. Nos vemos el próximo miércoles. Adiós.